Tengo un costalito bien llenito de sueños y la gigantesca fe que tiene un pequeño Tengo la confianza llena de esperanza y también los pies en el suelo Tengo una alcancía bien llenita de besos y una buena colección de amigos eternos Tengo la fortuna de tocar la luna cuando vuelo sobre tu cuerpo Eres mi equilibrio, mis ganas de amar mi cuento de nunca acabar Mi paracaídas Mi pablita salvavidas en alta mar Mi cerveza fría Mi remedio pa' ahuyentar a la soledad Mi siguiente día Mi pequeña luciérnaga en la oscuridad Mi filosofía Mi refugio contra el miedo y la tempestad Mi razón de vida Mi media sandía Mis guerras eternas de paz Tengo un boletito gratis pa'l cielo Para visitar a todos los que se fueron Pa' estar un buen rato con la que me trajo Pa' decirle cuánto la quiero Eres mi equilibrio Mis ganas de amar Mi cuento de nunca acabar Mi paracaídas Mi pablita salvavidas en alta mar Mi cerveza fría Mi cerveza fría Mi remedio pa' ahuyentar a la soledad Mi siguiente día Mi pequeña luciérnaga en la oscuridad Mi filosofía Mi refugio contra el miedo y la tempestad Mi razón de vida Mi media sandía Mis guerras eternas de paz Oh, 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 oh Guaparapara, guaparur, guaparur, guaparapara, guaparur, guaparampar Mi media sandía